Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana en nuestro podcast Finec Talks, que bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, cómo estás, Jordi Mercader? Hola, hola Vicente, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Jordi, que es CEO y fundador de Invesme, uno de los gestores automatizados más reconocidos. Y bueno, yo creo que hablamos, fíjate, hablamos en otro momento complejo tú y yo, que fue en pleno confinamiento, ¿no? Tuvimos ahí una conversación que también se puede consultar en nuestro canal en YouTube todavía. Así que nada, yo creo que es un buen momento para volver a retomar la conversación y ver cómo estáis viviendo estos momentos vosotros también. Sí, sí, recuerdo esa conversación y la revisé antes de vernos y digo, vaya casualidad que nos vemos en momentos siempre difíciles con Vicente y con Finec. Pero bueno, también esos son momentos interesantes para comentar muchas cosas y muchas iniciativas que se pueden dar en estos momentos. Jordi, fíjate, decíamos, ¿no? La última vez que hablamos qué mercado teníamos, pues este igual hasta no se queda atrás. Son muy distintos, pero los dos con comportamientos muy extremos por parte de los inversores. ¿Cómo estáis viendo vosotros? ¿Cómo estáis viendo este, no? Y me interesa eso, ¿no? ¿Cómo están reaccionando también los inversores, los clientes que tenéis en Invesme a estos movimientos tan volátiles de mercado? Sí, bueno, pongamos primero en contexto lo que estamos viviendo, pues ahora mismo los mercados, los índices principales han caído entre un 10 y un 11 por ciento, la gran mayoría de ellos, los tecnológicos casi, el Nasdaq casi un 18, un 20 por ciento en algunos momentos. Es obvio que en estos momentos los inversores están más inquietos que en otros momentos, ¿no? Y además venimos de momentos como el año 2021, que han sido prácticamente una subida en línea recta. En ese contexto nuestras carteras se están comportando, como siempre, muy bien. Pues de media están cayendo un 6, un 7 por ciento, tres o cuatro puntos por debajo de eso. Pero aún así los inversores están inquietos. ¿Y qué es lo que observamos? Pues mira, nosotros medimos la salida de clientes de forma mensual, de forma técnica tenemos en torno a algo menos del 1 por ciento de clientes que por alguna razón u otra nos dejan porque se compran un piso, porque están buscando otro tipo de cosas. Y en momentos como ahora o algo similar pasó con el COVID, pues ese grado de salida aumenta del 1 o 2 por ciento más o menos. Pero también es cierto que en esos momentos también observamos que hay clientes que hacen justo lo opuesto. Y recuerdo que el día que se anunció la guerra creo que tuvimos tres veces más de entradas de dineros que de salida de dineros. Dicho esto y por concretarlo un poquito más, observamos que el cliente un poquito más inexperto, el cliente un poquito con importes más bajos, tiene una tendencia a ser más volátil en ese sentido. En cambio el cliente un poco más experto, el cliente que ya ha pasado por eso de alguna forma, pues ya sabe que la inversión es para el medio y largo plazo y ese tema no le preocupa mucho. O digamos que lo sufre pero ya sabe que hay que pasar por ellos. Sí, tiene esa perspectiva porque fíjate, hay una pregunta que he visto, han hecho varias veces, en FINEX tenemos una sección de preguntas, la gente va y hace preguntas y ha habido varias de, oye, con esto que está pasando, paralizo las entradas automáticas que tenía puestas, las mantengo, ¿qué hago? Porque si es verdad, probablemente la gente que ha empezado con rentabilidades muy buenas, probablemente en los últimos años, está en esas, ¿no? Dicen, me espero a que pase esto. ¿Vosotros habéis notado, por ejemplo, que haya gente que esté paralizando esas aportaciones automáticas? No, en general el cliente que aporta regularmente no lo cambia y nosotros recomendamos no cambiarlo, de hecho, ¿no? Y hemos publicado, pues, algún análisis al respecto que demuestra que es un poco lo contrario, ¿no? Que cuanto más caen los mercados, casi, casi es mejor aportar de forma recurrente, ¿no? Hicimos un análisis, una simulación en la que comparábamos a alguien que invierte en un mercado en que solo sube o un mercado que primero baja y después sube, resulta que curiosamente y de forma casi contraintuitiva es mejor lo segundo, ¿no? No parar de invertir cuando está el mercado bajando, porque en definitiva estás comprando más barato, ¿no? Nosotros tampoco aconsejamos volverse loco y jugar a aquello de hacer acciones agresivas y lo que recomendamos es seguir el plan de inversión y como mucho, pues, mira, si tienes algún rincón, aportarte algo adicional. Yo, por ejemplo, he decidido estos días, pues, aportar lo previsto a mi plan de pensiones. En vez de esperarme a aportarlo regularmente, he decidido, pues, mira, lo aporto ya ahora que probablemente esté comprando un poquito más barato, ¿no? Y me he dejado, pues, una parte, pues, para ahorrar el resto del año, ¿no? Y esto es un poco lo que recomendamos. Fíjate, de eso me arrepentí yo en 2020, porque yo en 2020 sí tuve un momento, precisamente por un pelín más de liquidez, en fondo, si tomé la posición, por ejemplo, la aportación a plan de pensiones no cambié nada y luego dije, ojo, ¿eh? Tenía que haber reaccionado, porque ya tendría hecha la aportación en un momento. O sea, que es verdad eso que dices. Lo que pasa es que no sabemos, es verdad que COVID sí que parecía, o sí que pareció que había una recuperación rápida. Aquí hay mucha gente diciendo que es un tema más estructural, que cambia el mundo. No sé, el esta vez es diferente, ¿cómo aplica aquí o no? Bueno, en eso somos muy prudentes. Ten en cuenta, nosotros, sabes que tenemos una cartera que le llamamos Dynamic, donde nuestro comité de inversión toma alguna posición táctica mensualmente y esa cartera está un poco protegida, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que hay que ser prudente, pero fíjate que volviendo a la pregunta de antes, ¿no? La recurrencia implica no tomar decisiones agresivas, sino simplemente aportar de forma mensual o trimestral o bimensual, lo que sea, y no estás intentando acertar, ¿no? Es cierto que cada vez pensamos que puede ser diferente, pero también es cierto que el mercado nos paga para tomar decisiones en momentos difíciles, ¿no? Y pues ahora todo el mundo dice, pues bueno, pues hay que apostar por un ETF o un fondo que compre commodities o energía. Bueno, esto posiblemente ya es tarde, ¿no? Entonces, esas decisiones son muy difíciles de tomar y nosotros preferimos, pues hacer carteras muy bien diversificadas, pero sí que en esa cartera de 9 a 1,000 que es una cartera que está un poco infraexpuesta en estos momentos. Yo, de lo que decías Jordi también, me recomiendo consultar ese contenido que habéis elaborado. Nosotros también hicimos un vídeo en el que precisamente, precisamente, el mejor momento para empezar un plan de aportaciones periódicas era un mercado bajista, ¿no? Porque es verdad que en un bajista, matemáticamente, potencialmente sería mejor hacerlo todo de golpe, pero en un bajista, precisamente, la rentabilidad juega a tu favor, porque puedes ir comprando más barato. O sea, quien lo esté pensando, yo suscribo totalmente lo que dice Jordi. Sí, sí. Bueno, es un tema matemático, ¿no? Si tú estás durante, pongamos, miras un periodo de 10 años y piensas que los primeros 7 años están cayendo los mercados, estás comprando más barato. Si lo comparas con un caso en que el mercado está todo el rato subiendo, pues estás comprando siempre caro. Básicamente aquí es lo de siempre, ¿no? Lo que nuestra mente nos dice muchas veces es contraintuitivo o opuesto a lo que la matemática financiera en este caso nos demuestra. Tema Rusia. El otro día hacíais un post. A mí me encanta la transparencia en las entidades que gestionan nuestras inversiones. El otro día hay otros gestores automatizados que también lo han hecho, pero me parece muy interesante que lo habéis hecho también de Entezy Menesby, contando la exposición y cómo se iba a valorar ese, porque claro, parte de los fondos, si no nos puedes explicar, ¿qué parte de los fondos efectivamente tenía exposición a Rusia y qué estáis haciendo con esas exposiciones? Sí, básicamente ya sabíamos de antemano, nuestras carteras están muy diversificadas y ya sabíamos de antemano que la exposición a Rusia es muy limitada. Básicamente esa exposición se encuentra en los índices o los ETFs o fondos indexados de mercados emergentes, que pesan como máximo un 10%. Creo que evaluamos así de memoria que la exposición máxima justo antes de la guerra Rusia-Ucrania era en torno al 0,16% y esa exposición ha ido cayendo. En estos momentos, mientras hablamos o hace unas semanas, los principales proveedores de índices han dicho que están sacando de sus índices la exposición a Rusia, porque lo están considerando como un mercado no invertible, como cual en estos momentos la exposición es casi nula. Y esto es una de las ventajas de la diversificación, cuando estás comprando de forma diversificada a través de una cartera como la nuestra, pues bueno, como no hay un accidente en Estados Unidos, que eso sí que pesa mucho más, pues en general los impactos son muy limitados. Claro, y no habéis tenido que hacer ni congelaciones ni nada precisamente por ese peso tan reducido. Sí, sí, sí. Básicamente la caída de exposición a Rusia es casi natural. No hemos tenido que hacer nada. Y sí que en nuestras carteres de índices sí que hemos hecho algún cambio táctico, tal como te decía, que en realidad son cambios que empezamos a hacer a finales del año pasado, ¿no? Porque, bueno, veíamos que había situaciones de rentabilidad de riesgo algo un poquito más exigentes y el comité decidió en esa cartera concreta, pues, bajar la exposición general a renta variable. ¿Y qué esperaría el comité para volver a subirla? ¿Qué crees tú? Porque imaginas que tendría que volver a ir en el comité, claro. Bueno, nosotros, el comité de inversión de inversión se reúne cada mes, pase lo que pase. Vale. Y ahora mismo, pues bueno, no te puedo decir lo que voy a decir a finales de mes. Nosotros tenemos un modelo, digamos, matemático que nos ayuda, algorítmico, que nos ayuda a tomar decisiones y después aplicamos cierta discrecionalidad. Y casi siempre, piensa, el comité está formado por cuatro personas y no siempre todo el comité está de acuerdo. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir ahora mismo? No me atrevo a decírtelo. Y tú sabes que en situaciones como las que estamos viviendo, pues, pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Totalmente. Dos cosas más. Hay gente diciendo que si se da esta rotación por la subida de los tipos de interés a otros sectores, que los índices lo harían durante un tiempo un poco peor, por el hecho de que, lógicamente, en los índices hay compañías que han ido ganando más peso, porque lo han hecho fenomenal, y si hay un cambio de paradigma en el mercado, vamos a decir así, hasta que las nuevas compañías fueran ganándose peso en los índices, tendría ventaja la gestión activa. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate, este tipo de preguntas son muy difíciles de contestar, ¿no? Si te pondré un ejemplo, tú sabes que siempre hay la dicotomía entre el growth y el value, ¿no? Pues el value, pues, ha estado 10 años, pues, que no lo ha hecho bien, ¿no? En comparación con el growth. Durante los finales del año pasado fue precisamente una excepción y ha habido rotaciones casi constantes, ¿no? Es muy difícil decir lo que va a pasar en cada uno de esos tramos del mercado y por eso una exposición muy diversificada, digamos, pues, ayuda a no tener que adivinar muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro comité de inversión el año pasado estuvo apostando por bajar duraciones en la parte de renta fija. Nosotros, como recordatorio, decir que nuestras carteras indexadas no las tocamos, la distribución no se toca de forma periódica, solo se toca una vez al año o dos veces al año. Pues, una de las cosas que se hizo el año pasado es considerar que sería bueno bajar la duración en renta fija. Ahora mismo esto se está revisando. También se añadió el año pasado buenos chinos. Es una cosa que, por ejemplo, se está evaluando porque tú sabes que ahora mismo está por decidirse el papel de China en esta situación. Y son cosas que no nos precipitamos en decidir, sino que de forma mensual repasamos la situación e intentamos tomar decisiones que, por otro lado, son muy poco agresivas en el sentido de que son movimientos muy poco extremos, ¿no? Jordi, para terminar, vosotros, frente a otros gestores automatizados, tenéis una peculiaridad, que es que tienen unas carteras que siguen los criterios ISR de inversión socialmente responsables. Y me gustaría saber qué feeling estáis teniendo, ¿no? Porque yo creo que hay una demanda del inversor, sin embargo, muchas veces, a nosotros mismos, cuando hacemos una temática en el podcast de sostenibilidad, a veces no funciona tan bien como otras. ¿Estáis viendo que va aumentando ese interés? ¿Le cuesta al inversor llegar? Cuéntanos vuestra experiencia. Sí, bueno, nuestra situación seguramente, o nuestro caso, es un poco, digamos, atípico. Nosotros hemos sido líderes en este aspecto, en la gestión indexada sostenible, un poco por convencimiento del equipo de Invesme, y un poco porque creemos que la inversión será sostenible o no será. Yo te diría que a nosotros nos va muy bien. En estos momentos, el 40% del volumen está en nuestras carteras ISR indexadas. ¡Qué onda! Nos va mal, 40%. Sí, sí, sí. Y que un tercio de nuestras nuevas altas está también ahí. Entonces, pero probablemente es porque nosotros hemos sido líderes en eso. Empezamos con carteras de ETFs en su momento, después añadimos carteras de fondos indexados, y en noviembre lanzamos carteras de planes de pensiones. Creo que hay dos temas en ese aspecto a comentar. Históricamente, la inversión socialmente responsable parecía que no podía ser tan rentable como la inversión, digamos, clásica o tradicional. Nuestras carteras lo han hecho mejor, desde que las medimos, en torno a medio punto, en función del perfil de riesgo, sobre todo en los perfiles más altos, con lo cual se puede decir que hoy en día se puede invertir de forma socialmente responsable sin perder rentabilidad, y eso es un aspecto importante. Pero, por otro lado, nos gusta decir también que, así como hasta el 2021 se han comportado mejor esas carteras que las carteras tradicionales, nunca recomendamos tomar la decisión de escoger una cartera sostenible por la rentabilidad. Es un tema que tiene que estar más asociado a nuestros valores, que no a la rentabilidad en sí mismo. Hay otro aspecto importante, esas carteras no hacen milagros. A veces se intenta, pues, vender por carteras sostenibles, una cosa no es. Las carteras que hacemos nosotros son carteras que hacen tres cosas, evidentemente, exclusión de industrias controvertidas, escoger los fondos que escogen las empresas Best in Class, que se llama, que filtran las empresas que califican mejor en temas de ESG, y por otro lado, añadimos inversión de impacto. Y eso quiere decir que no hacen milagros, que siguen habiendo empresas dentro de esa selección, que alguien puede decir, oye, pues esta empresa, pues, no sé, tuvo un escándalo. Bueno, sí, eso puede pasar, porque estamos escogiendo las Best in Class, no estamos excluyendo todas las empresas. Es importante tenerlo en cuenta. De hecho, ahora hay que ver cómo de dinámico es ese concepto, porque hay gente ahora diciendo, hombre, que las compañías de defensa, tan malas, tan malas no son, porque las necesitamos para defendernos de una posible invasión. O sea, que también ahí va, es fluido, es fluido el concepto, no sé, eso no nos adapta. Sí, bueno, de hecho, hay mucha controversia en el tema de cómo se mide el tema de sostenibilidad. De hecho, no sé si sabes que ahora mismo, pues, hay toda una legislación que se va a ir imponiendo en los próximos semanas y meses. Va a ser obligatorio preguntar a un cliente, pues, si la sostenibilidad es algo importante o no. Pero ahí hay mucha controversia y hay mucha literatura de cómo se mide eso, ¿no? Entonces, hay varios proveedores, te encuentras inconsistencias, pero, por ejemplo, a esa pregunta, en nuestras cartellas excluirían siempre empresas armamentísticas, ¿no? Por lo que te decía de la exclusión de las industrias controvertidas, ¿no? Pero alguien puede decidir que no, que eso no hay que excluirlo, ¿no? En este caso sí que lo excluimos, o los fondos que escogemos sí que lo excluyen, pero todo en este mundo, en ese sentido, es muy matizable, ¿no? Sí decir que yo las considero unas cartellas muy interesantes para el que tenga esos valores, pero esas cartellas no hacen milagros, ¿eh? Están invirtiendo en el mundo, están invirtiendo en el mundo capitalista, nuestra sociedad no es perfecta. Bueno, Jordi, pues la verdad es que es interesante, ¿no? Ver estas, quien quiera saber más, por cierto, tenemos, tenéis más información también de Investment, por supuesto, visitad su página web para conocer más, pero en Finet tenéis también mucha información, por si queréis consultar, pues algunas de estas carteras que ha estado comentando Jordi, o siempre las comparativas de comisiones que hacemos, ya sabéis todo eso. Así que, bueno, Jordi, que ha sido un placer tenerte por Finet Talks, espero que te hayas sentido a gusto, muchísimas gracias. Vicente, gracias por la entrevista, como siempre ha sido un placer estar con vosotros y a vuestra disposición si en algún momento nos necesitáis para alguna opinión. Ya sabéis todos que os agradecemos un montón si le dais un me gusta, si os ha gustado, si no os ha gustado, pues no le deis, pero si os ha gustado, dadle un me gusta ahí al vídeo y que os suscribáis a nuestro canal para recibir la notificación de nuevos vídeos. Muchas gracias a todos. Gracias.